El contrabando, una práctica ligada al crimen organizado, golpea a todas las economías del mundo y pone en riesgo la salud de la población. Las pérdidas por este delito solamente a nivel latinoamericano oscilan entre los 70 mil y 80 mil millones de dólares anuales, aproximadamente el 2,4% del Producto Interno Bruto Regional, según datos de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, una instancia formada por 14 naciones. En Guatemala, la Cámara de la Industria guatemalteca estimó que en 2016 las pérdidas sumaron los 2.100 millones de dólares, originadas principalmente por el trasiego de mercaderías en las fronteras con México, El Salvador, Honduras y Belice. En El Salvador, el gobierno ha cifrado la evasión en unos 1.800 millones, encontrando que las maras han financiado parte de sus actividades ilícitas con el contrabando de cigarrillos. En Honduras, el contrabando golpeó fuertemente al café y al azúcar en 2016. El grano de oro salieron unos 1,5 millones de sacos, dejando una pérdida de 150 millones de dólares, mientras que del grano dulce salieron unos 300 mil sacos, un vacío de 200 millones de lempiras. A propósito, la Fuerza Militar Fronteriza Maya Chortí ha identificado unos 61 puntos ciegos en las fronteras con Guatemala y El Salvador. El Salvador, la subvaloración de mercancías en los pasos aduaneros no es la única forma de contrabando. Otras caras del fraude son la falsificación de documentos, la importación de mercaderías camufladas en otras importaciones legales o los puntos ciegos en las fronteras. De acuerdo a la ALAC, los rubros más afectados son los cigarrillos, licores, medicamentos, bebidas, alimentos, acero, textiles y combustibles. Los nefastos efectos del contrabando sobre las economías latinoamericanas con productos que atentan contra la salud de las personas es una situación muy a tener en cuenta.